Voy a meterle primero a Ministerio de Sanidad, que ha entrado como Ministro de Sanidad una tía que cuando yo estaba en Madrid dio bastante calor y en lo personal me dio bastante alegría que esta señora entrase en el gobierno, que no es ni más ni menos que Mónica García. Tuvo bastante peso durante la pandemia porque básicamente fue la única oposición efectiva a las políticas de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, ante la inacción del PSOE en la Asamblea de Madrid. Y bueno, pues me ha alegrado mucho que se hayan decidido por Mónica García para tomar las riendas del Ministerio de Sanidad, porque es una persona que ha demostrado una vocación de servicio público y de involucrarse en ciertas luchas, digamos, más o menos populares y tal, y en defensa de la sanidad pública. Así que veremos a ver qué gestión hace Mónica García o qué gestión puede llegar a hacer Mónica García en este sentido, así que vamos a ver qué nos cuenta. Mónica García 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 y cariñoso a la labor de Juan Manuel y de Uñones. He de decir que desde ayer mismo nos ha tratado con todo el cariño posible y con toda la profesionalidad. Has estado frente a un ministerio en un momento nada sencillo, así que muchas gracias por todo tu trabajo. En segundo lugar, quería dar las gracias, como no, a Eduardo García y a Pedro Sánchez por la confianza que han depositado en mí. Es una responsabilidad soñada para una defensora a ultranza de los servicios públicos y de la sanidad pública ser la ministra de Sanidad, la ministra de Sanidad, de un gobierno de coalición histórico. La casualidad, como bien decías, Juan Manuel, la que dice que esta toma de posición coincida con el viejísimo tercer aniversario del asesinato de un referente personal y un hombre muy querido en esta casa, Ernest Llup. Que por cierto, según la mención a Ernest Llup, más significativo aquí porque Mónica García no forma parte del Partido Socialista, ella es integrante del grupo Más Madrid y también que hace reconocimiento por un político del Partido Socialista asesinado por ETA. Bueno, y estos reconocimientos han suscitado una ola de críticas por parte de la derecha más rancia, porque parece que ellos son los únicos que pueden reivindicar el daño de la banda terrorista ETA, pero es todo muy surrealista. Pero bueno, bien por Mónica, ahora repasaré un poco la trayectoria de Mónica una vez termine su discurso. ...para su familia, para sus compañeros, sus amigos, y mi primer compromiso que es continuar con su enorme legado. La negación de mis padres, ambos psiquiatras, mi padre hoy es el... Eso iba a hablar. ...mi padre no es el... ...su padre fue diputado por el Partido Comunista. ...señor de 37 años, sembraron la semilla del Sistema Nacional de Salud que hoy disfrutamos y del que hoy estamos profundamente orgullosos y orgullosas. La Ley General de Sanidad no fue una ley más, es una de esas leyes que marcan el sentido común de todo un país. No fue una simple ley, fue la primera piedra de la senda para conceder nuestra sanidad, no como un sentido público más, sino como el corazón que late debajo de nuestra sanidad y la joya de la corona de nuestro estado de bienestar. Esta senda se recorrió ininterrumpidamente durante décadas, convirtiendo a nuestro sistema sanitario en una referencia para todos los países del mundo, hasta que llegó el año 2012. Con los recortes y con la jubilación de nuestra universalidad, comenzó una década perdida en la que se disminó ese espíritu con el que había nacido la ley. Los tres años de pandemia, el silencio pandémico, solo contribuyó a profundizar en las grandes grietas surgidas en los años anteriores, pero también nos sirvió para tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad, de que todos y todas somos vulnerables y todos y todas necesitamos de nuestros servicios públicos, que están siempre en las buenas, pero sobre todo, sobre todo, que están en las malas. Y desde aquí, como no, quiero aprovechar para mandar todo mi agradecimiento a todos los profesionales, que pusieron el cuerpo, que pusieron la vida, para defendernos y para cuidarnos a todos y a todas. Mónica, que participó en el cierre, y aquí tiene una carrera de activismo en favor de la defensa de la sanidad pública, o sea que se podría incluir en esa frase también. Hoy en el año 2023 tenemos una doble tarea histórica, que es recuperar el orgullo de nuestra sanidad tal como fue concebida, pero también adaptarla a los retos del siglo XXI, empezando, como no, por la emergencia climática, porque no hay salud sin la salud de ese planeta que nos acoge y que nos da la vida. Como ministra, pero también como médica, quiero que volvamos a sentir el orgullo de nuestra sanidad pública. Es hora de recuperar la senda de su grandeza y de volver a presumir de ella ante el mundo. Voy a desempeñar mi función como ministra, con la misma vocación de servicio público que me ha acompañado todos los días de mi vida, dentro y fuera del quirófano, dentro y fuera del hospital. Y voy a desempeñar mi función como ministra, con la misma vocación con la que he visto a mis compañeros dejarse la piel para cuidar a sus pacientes. Hoy llevo un poquito de todos esos compañeros de mi hospital, el 12 de octubre, con el centro de servicio de la psicología y la administración, aquí, a los cuales les tengo que agradecer todo lo que me han enseñado de la vida, de la profesionalidad, de la vocación y de todo lo que se puede trasladar a la política y a que la política sea mejor. Por eso, no voy a hacerla sola. Voy a trabajar como me han enseñado mis compañeros, como me ha enseñado mi profesión. Codo con codo. Desde aquí quiero lanzar un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, a los profesionales, a los sindicatos, a las organizaciones, a las sociedades científicas, a la secta en general. Mi máxima prioridad es trabajar escuchando. Y tampoco lo voy a hacer sola, porque todos y todas sabéis que la salud no solo depende de la sanidad. Ya lo dijo, ya lo recató un ministro de Sanidad canadiense, Marlon, que dijo que la salud depende sobre todo de los determinantes sociales de la salud. Así que también vamos a pelear, como no, por tener un planeta limpio. Vamos a pelear también en contra de la desigualdad. Vamos a pelear por tener una vivienda digna, porque haya buenas condiciones de vida, un buen salario y, como no, tiempo para vivir mejor. Porque esto impacta directamente en las ciudades. A ver, no me batía, limpia. Yo soy una de las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto. Soy, quiero ser la ministra de todos los españoles y las españolas. Si hay algo que nos une como país y de lo que estamos populosos, como patria, en estos tiempos dedicados, es nuestra sanidad pública. Y voy a trabajar con Añigo para llegar a grandes pactos urgentes y necesarios. Uno de ellos debe ser el pacto de Estado por la salud mental. Quiero hacer énfasis en la salud mental. Y, pues, en mi caso, es una de las comunidades de este ministerio para construir que la vida duela un poquito menos. También tenemos una tarea pendiente en el ámbito de la atención primaria. Es el mayor emblema de nuestro sistema sanitario y el mejor. Representa nuestro espíritu de cohesión y de equidad. Pero en los últimos años ha reducido demasiados envísques. Es hora de resaltir la deuda por nuestra atención primaria sin más dilación. Junto a ello es el momento de evitar la universalidad. No hay nada más justo o más eficiente que tener una sanidad que atiende a todas las personas que viven en nuestro país. Aún no hemos logrado revertir todo el daño que se hizo en el año 2012. Ya ves, 2012. ...y el compromiso de este gobierno lograrlo en esta iniciativa. Y vamos a cuidar a los profesionales. Claro que sí. En el sistema sanitario, en el sistema sanitario, nuestros profesionales son los que toman impulso a esta sociedad. Así que nuestros profesionales van a estar, como no, en el centro de sistemas. Y los pacientes, por supuesto, van a ser su principal preocupación. Van a ser los pacientes los que estén en el centro de este ministerio. Y si queréis tener una sanidad que responda a lo que la salud de la gente necesita, tenemos que incorporar restricciones de salud sexual, de salud conectar o la atención temprana. Recuperar la grandeza de nuestra sanidad es hacerla más grande para que la gente no tenga que usar mano de cocina. Termino ya. Hace diez años intentaron secar las raíces de uno de los troncos más robustos de nuestro estado de bienestar. Nos decían que no era sostenible, como si sostener la vida no fuera la realidad más importante de vida. Nos decían que no era rentable, como si el gasto cardíaco, como si la sinapsis neuronal entendieran de rentabilidades. Nos dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, como si la tienda y la medicina nos hicieran justo eso, recar constantemente las posibilidades de supervivencia y de calidad de vida. Hoy este ministerio nace con una misión, poner nuestro sistema nacional de salud en el centro y en el centro del mismo a las personas, con el firme convencimiento de que el derecho a la salud es la mejor herramienta para construir vidas más buenas y más felices. Y esta ministra va a defender como nunca lo que ha defendido siempre. Es un orgullo para mí decir hoy, por primera vez como ministra, las palabras que tantas veces he repetido ahí fuera. ¡Viva la sanidad pública! Vale, bueno, pues está en la intervención de Mónica García. Vamos a ver un poquito sobre ella. Ha hecho mención a la salud mental, ¿no? Bueno, comprensible, dado que últimamente ha estado dentro de la agenda política por parte especialmente de la formación en la que ella forma parte, ¿no? Más Madrid y todo este más país, todo este conglomerado de Rejón. Sí que es verdad que me haría falta mención a la odontología, la verdad, los dentistas y tal, que bueno, pues creo que... hace falta más cobertura en ese sentido en la sanidad pública o, por ejemplo, esto de aquí. Esto de aquí que cuesta buena lana. En fin, creo que todavía hay grandes carencias en la sanidad pública que no estoy intentando menospreciar la salud mental, pero hay cosas que yo creo que todavía tiene agujeros en la sanidad pública por culpa de, bueno, de cómo se configura en un principio y porque luego al final, pues, en el caso, por ejemplo, de los dentistas, ahora mismo tienen un poder que yo creo que es complicado quitarle. Pero bueno. Como he dicho, hija de dos psiquiatras, lo ha dicho ella, Sergio García Reyes, su padre, fue diputado por el Partido Comunista de España en la primera legislatura de la Asamblea de Madrid, donde luego ya, como he dicho antes, ocupó un escaño, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid especializándose en anestes... Uf, esto va a ser complicado, dale. Anestesiología. Vale, lo consigo. Con 15 años comienza a practicar atletismo, primero en el Estadio de Deportes de Vallermos, y luego en la Facultad de Ciencias de la Tatal, en INEFA, allí en la Complut, y bueno, luego se caracteriza por, como he dicho antes, por su activismo. En 2012 empezó su carrera como activista en defensa de la sanidad pública, y desde entonces, pues bueno, porque fue principalmente el momento en el que la política de recortos del gobierno de Mariano Rajoy empezó a destruir la sanidad pública del país, ¿no? Y bueno, pues ha participado en distintos actos, como encierro, concentraciones, manifestaciones, en favor de la defensa de la sanidad pública. Y eso le valió, pues, el terminar siendo, entrar en política y terminar siendo diputada en la Asamblea de Madrid, y ahora, pues bueno, se le ha reconocido un poco eso, dándole el cargo de ministra de Sanidad. Así que nada, pues veremos a ver cómo desarrolla Mónica García su labor como ministra. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo, y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar. También te dejo el botón para suscribirte en caso de lo que quieras hacer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.